Dale, Sergio. Te iba a contar que la situación es muy pero muy complicada en general alvear. Un alvear al rojo vivo tras las últimas declaraciones del intendente Walter Marcolini, según lo que dijo esta mañana en el programa Ola Mendoza aquí en el 7, Noelia. La velocidad de los contagios, que los tiene absolutamente preocupados, por eso le habían pedido incluso al gobierno de la provincia de Mendoza el cierre del casino en esa localidad y además varias restricciones entre ellas. El cierre de los comercios han determinado a las 19.30, lo mismo para las actividades deportivas. Se están tratando justamente de ralentizar la velocidad con que la gente se está contagiando. Es el departamento más complicado de toda la provincia de Mendoza, por los últimos números, y lo ha dicho el propio intendente, cómo hasta el mes de marzo solamente tres casos, muy pocos contagios por día y cómo a partir de allí comenzaron a aumentar en una forma escalonada muy pero muy fuerte, llegando a 70 y por momentos 80 casos. Ahora están esperando también un estudio del Instituto Malbrán para determinar qué cepa hay, qué variante hay del coronavirus, si hay una variante nueva o no, que pudo haber traído a alguien de un famoso viaje a Mar del Plata. ¿Lo escuchamos? Yo no quiero estigmatizar situaciones sin un conocimiento científico que lo respalde, pero el trabajo que ha hecho nuestro equipo médico del Hospital Enfermeros Argentinos, sus directores y todo el equipo, a quienes agradezco enormemente el esfuerzo y la dedicación, todo conduce a determinar que fueron a finales de marzo dos contingentes que volvieron de vacaciones, de adultos mayores y jubilados que tuvieron el Mar del Plata y a partir de esa situación se desató una ola de contagios. Nosotros creemos que, de hecho, vinieron todos contagiados, excepto dos personas, del total de dos contingentes completos. Quiero ser muy prudente en no estigmatizar a nadie, pero la realidad es que esa situación generó un cambio que después se puede haber potenciado por la Semana Santa, además, pero fue anterior a la Semana Santa, la semana previa. Nosotros hasta el día 31 de marzo tenemos tres casos y la primera semana de abril saltamos a 30 casos y después nos estacionamos en los 70 diarios, ¿no? Estamos hablando de casos diarios. Desde el Ministerio de Salud, junto con el sector de infectología del Hospital Enfermeros Argentinos, han solicitado y han enviado muestras al Malgrán para la secuenciación del virus, de manera de poder saber en los próximos 10 días, 12 días que faltan, que lleguen esas muestras de vuelta, qué tipo de cepa es la que generó un nivel de contagio con lo que hoy estamos transitando en general al viernes. Pasaron 7 minutos de la hora 13 y nosotros con la información en vivo nos vamos a ir a los...